Robinson Cano. Hola, Roby, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Roby, cuéntame de ese día histórico que tuviste ayer, terriblemente good, en el plato. Bueno, gracias a Dios, tú sabes que ha sido una primera mitad un poquito difícil, pero gracias a Dios la cosa ha ido mejorando y espero que sigan así. Roby, cuéntame, en la primera temporada, tú no estás mal acostumbrado a ser demasiado bueno, entonces la primera mitad no fue tan Robinson Cano como conocemos. ¿Qué estás haciendo ahora quizás diferente para que en esta segunda mitad se vaya mejor? Bueno, en realidad nada diferente. O sea, gracias a Dios la cosa está saliendo, como digo yo, pero no ha hecho absolutamente nada diferente. Roby, cuéntame, tú que fuiste un jugador, firmaste como agente libre internacional, y ahora se han hecho estas cosas, el Tony Clark dijo que no le gusta el draft, ni siquiera aquí recientemente, y que quiere poner el draft en Dominicana. ¿Cómo te sentirías tú sobre eso? Bueno, en realidad no lo apoyo, no lo apoyaría, yo creo que no lo haría bien al país, ya que sería bastante difícil y serían menos jugadores. Roby, cuéntame un poquito, escuché que dijiste antes, un momento atrás, que Sammy Sosa fue tu jugador favorito, ídolo, y recientemente pasamos por la inducción del Salón de la Fama. ¿Crees tú que Sammy Sosa merece estar en el Salón de la Fama? Claro que sí, los números están ahí, ¿entiendes? Y por qué no, y me gustaría verlos ahí, claro, un compatriota, alguien de mi pueblo, claro que sí. Hablando de tu pueblo, Roby, cuéntame un poquito por ti, esa fundación que tienes allá, la escuela, ¿por qué una escuela? Bueno, sí, una escuela, porque algo que en realidad creo que lo estudio es lo primordial para cualquier jugador, ante el deporte o cualquier profesión, y darle esa primera iniciativa a los niños creo que es una de mis mayores bendiciones. Roby, muchas gracias por la entrevista. Fue una entrevista con Romitón Cano.